Recuerdo que en la última clase estuvimos viendo cómo era la potencia instantánea en las resistencias, las bobinas, los condensadores y para un dipolo genérico. Y empezamos a introducir, bueno también caracterizamos los dipolos en función de cómo eran sus intensidades y tensiones. Vimos que cuando la tensión adelantaba la intensidad y la tensión estaba en el primer cuadrante, el receptor era de tipo inductivo porque la tensión adelantaba la intensidad y la potencia activa, tensión por intensidad en valor eficaz por el coseno de phi era mayor que cero. Y también habíamos descrito cómo eran los dipolos generadores y los receptores capacitivos, receptor capacitivo y receptor inductivo siempre mirando cómo eran el fasor tensión y el fasor intensidad. Y empezamos a demostrar o desarrollar los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente. Concretamente elegimos de forma arbitraria una intensidad que coincidía con el eje real y una tensión cualquiera, de forma que la tensión U formaba un ángulo phi con el fasor intensidad I, de forma que phi es igual a phi sub U menos phi sub I. Y habíamos dicho que íbamos a descomponer el fasor tensión en la tensión activa, que era la proyección del fasor tensión sobre el eje real y la tensión reactiva, que era la proyección de este fasor tensión sobre el eje imaginario. Muy bien, si ahora multiplicamos el fasor tensión por el fasor intensidad pero conjugado, y diréis vosotros, ¿y esto para qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Fijaos que si yo multiplico un número complejo por otro conjugado, al final lo que tendré es que el fasor tensión por la intensidad conjugada, esto me da valor eficaz de la tensión con un desfase phi sub U por valor eficaz de la intensidad con un desfase de menos phi sub I. Menos phi sub I porque es el fasor intensidad conjugada. Y esto es igual a U por I con un desfase de phi sub U menos phi sub I. Es decir, U por I con un desfase phi, como dijimos al principio. Muy bien, pues si ahora de nuevo volvemos a proyectar el resultado de esta multiplicación sobre el eje real, lo que tendremos, fijaos que es U por I por el coseno de phi. Pues esto será igual a U por I por el coseno de phi. Lo que el otro día, recuerdo que denominamos como potencia activa. Muy bien, y la proyección de U por I conjugada sobre el eje imaginario, pues esto va a ser U por I, ahora por el seno de phi. Y a este valor le vamos a llamar potencia reactiva y le vamos a denominar con la letra Q mayúscula. Esto será la potencia reactiva. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a definir, voy a mover el monitor, ¿cómo vamos a definir la potencia activa? Pues la potencia activa es aquella potencia que produce o es una potencia útil, potencia útil que nos permite generar un trabajo. Es la potencia que veíamos en corriente continua, es decir, la potencia activa en corriente alterna coincide con la potencia que veíamos en corriente continua. Y por tanto, se va a medir en vatios. Es importante decir también que esta potencia siempre fluye, siempre fluye en un único sentido. Normalmente hacia las cargas. Muy bien, esto es potencia activa, que no lo he puesto por ahí. No sé por qué hoy lleva el monitor un poco de retraso, pero esto es potencia activa. Muy bien, por otra parte vamos a tener entonces la potencia reactiva. Que es una potencia que origina una energía almacenada, es decir, en inductancias y condensadores que como veíamos el otro día, fluctúa, es decir, la energía almacenada en estos elementos va a fluctuar alrededor de su valor medio. Recuerdo que el otro día decíamos que en el caso de las bobinas, la energía almacenada iba a estar comprendida entre los valores 0 y L por el valor eficaz de la intensidad al cuadrado. Y para el caso del condensador esta energía iba a estar acotada entre 0 y C por la tensión eficaz del condensador al cuadrado. Muy bien, ¿en qué se va a medir la potencia reactiva? Pues la potencia reactiva se mide en voltioamperios voltioamperios reactivos. Que habitualmente se representa con las siglas VAR. Que no tiene nada que ver con el VAR del fútbol, por supuesto. Muy bien, pues la potencia reactiva, como ya digo, es una potencia que no genera ninguna energía o una potencia útil, sino que sólo hace cambiar la energía almacenada en las inductancias y en los condensadores. Muy bien, y por otra parte vamos a definir la potencia aparente. Que va a ser el límite real o efectivo para la potencia activa. Habitualmente vamos a definir esta potencia aparente con la letra mayúscula S que fijaos que es un número real y lo vamos a definir como el producto de el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad. ¿Y por qué es el límite real o efectivo de esta potencia activa? Pues porque fijaos que si nosotros hiciéramos este ángulo phi lo más pequeño posible, que en este caso sería cero, podríamos ver como el producto de u por i, del valor eficaz de u por i, coincidiría con la potencia activa, porque al ser el ángulo phi igual a cero, pues este fasor estaría sobre el eje real. Y por tanto, en ese caso, la carga en cuestión sólo consumiría potencia activa y no consumiría potencia reactiva. De ahí a que esta potencia aparente sea el límite real o efectivo para la potencia activa. ¿En qué se va a medir la potencia aparente? Pues se va a medir en voltioamperios que habitualmente se representa con las letras mayúsculas VA. Fijaos que para la potencia reactiva se utilizan letras minúsculas VAR para la potencia activa voltioamperios en mayúsculas y vatios en mayúsculas también. ¿Vale? Por otra parte podemos definir el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Pues el factor de potencia lo que nos va a dar es la relación o el cociente que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. Es decir la potencia que realmente es útil partido por la máxima potencia útil que podría consumir o generar nuestra carga. Si os fijáis la potencia activa es u por i por el coseno de phi y hemos dicho que la potencia aparente es u por i. Por tanto el factor de potencia es igual al coseno de phi que nos indica la proporción de potencia útil que tenemos en una carga. Y por supuesto que el factor de potencia es adimensional. muy bien el otro día si recordáis vimos creo que estaba por aquí cómo era la potencia activa en resistencias en bobinas y en condensadores. vimos que la resistencia en la potencia activa era igual al producto del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad en las bobinas la potencia activa que consumían era cero lo mismo para los condensadores y ahora lo que vamos a hacer es ver es ver cómo es la potencia reactiva para las resistencias bobinas y condensadores eso creo que va por aquí eso es aquí abajo bueno vamos a abrir una ventana nueva y vamos a ver entonces cómo es la potencia reactiva en los elementos pasivos básicos en resistencias fijaos que la potencia reactiva siempre tiene esta fórmula q va a ser igual a u por i por el seno de phi donde phi recuerdo lo pongo por aquí es igual a el de fase de la tensión menos el de fase de la intensidad en una resistencia phi sub u y phi sub i coinciden por tanto phi es cero y el seno de cero es cero por tanto las resistencias ni consumen las resistencias ni consumen ni ceden potencia reactiva reactiva siempre vale o nunca ni consumen ni ceden potencia reactiva y las bobinas pues recuerdo la potencia reactiva es u por i por el seno de phi y la característica de las bobinas es que la tensión adelanta a la intensidad en pi medios por tanto el seno de phi se convierte en el seno de pi medios y esto es igual a u por i que fijaos que es mayor que cero como el convenio utilizado para saber si una potencia es consumida o cedida es el mismo que aplicábamos en continuo es decir si la potencia es mayor que cero significa que es consumida y si es menor que cero significa que es cedida podemos decir que las bobinas o las inductancias las inductancias siempre los subrayos pre consumen potencia reactiva muy bien y vamos con los condensadores pues la fórmula de la potencia reactiva que es la misma en este caso la potencia reactiva de los condensadores es u por i por el seno de phi donde en los condensadores es la intensidad quien adelanta la tensión en pi medios por tanto el seno de phi se convierte en el seno de menos pi medios que es igual a menos u por i que siempre es negativo y por tanto podemos decir que los condensadores siempre subrayo de nuevo siempre ceden potencia reactiva muy bien dicho esto vamos a pasar a ver como es la potencia activa reactiva y aparente en un dipolo cualquiera en un dipolo pasivo cualquiera ¿hay alguna pregunta hasta aquí? bien si nos fijamos en un dipolo pasivo cualquiera siempre vamos a tener si representamos vectorialmente la impedancia del dipolo tendremos que su proyección sobre el eje real es es la resistencia de dicho dipolo porque recuerdo que la impedancia es igual a r más j x y por tanto la proyección de esta impedancia sobre el eje imaginario que pongo por aquí pues va a ser j j x muy bien supongamos ahora que tenemos la intensidad que circula a través de este dipolo alineado también con el eje real vamos a decir que la intensidad que circula a través del dipolo es esta intensidad yo puedo multiplicar esta intensidad bueno es importante decir que cuando representamos la impedancia de esta manera el ángulo que forma el fasor impedancia con el eje real en este caso esto es phi ¿vale? que sería fijaos que si en una impedancia se cumple que la tensión es igual a z por i z es igual a u con un desfase phi sub u partido por i con un desfase phi sub i que es igual a u por i o sea u partido por i con un desfase phi sub u menos phi sub i que siempre decimos que phi sub u menos phi sub i es igual a phi muy bien entonces si multiplicamos la impedancia por esta intensidad lo que vamos a tener es este otro fasor tendrá esta forma ¿vale? y si de nuevo proyectamos sobre el eje real aquí tendremos r por i y aquí tendremos j por x por i y ahora de nuevo lo que vamos a hacer es multiplicar dado cuenta que esto sería tensión pues ahora vamos a multiplicarlo de nuevo por la intensidad conjugada de forma que aquí tendremos z por el fasor intensidad al cuadrado y aquí de nuevo si proyectamos sobre el eje real tendremos la resistencia por el valor eficaz de la intensidad al cuadrado y aquí j por x por i al cuadrado por tanto si nos fijamos este r y cuadrado es la potencia sí un momento la potencia activa que consume el dipolo potencia activa que consume el dipolo y esa será la potencia reactiva que tendremos que ver si es consumida o cedida pues aquí tendríamos entonces potencia activa y potencia reactiva que consumen o que cede un dipolo pasivo cualquiera ya digo que la potencia reactiva habrá que ver si es de tipo inductivo porque dicha potencia reactiva será consumida y si el dipolo es de tipo capacitivo la potencia reactiva será cedida vamos a pasar entonces a ver ahora el concepto de potencia compleja que no es más que hemos definido por una parte la potencia activa como P y por otra parte la potencia reactiva como Q pues la potencia compleja es igual a P más JQ fijaos y no está hecho casualmente que el nombre que vamos a utilizar para referirnos a la potencia compleja es la letra S y alguno preguntará ¿y tiene alguna relación con la potencia aparente? pues sí ¿por qué? porque la potencia compleja su módulo va a ser igual a la potencia aparente que hemos definido antes ahora veremos por qué tendremos que la potencia compleja es igual a P más JQ vamos a medir esta potencia compleja también en voltiamperios al igual que la potencia aparente y podremos decir que la potencia compleja S es igual a P que es igual a U por I por el coseno de Fi ¿verdad? más J que multiplica a Q en este caso U por I por el seno de Fi muy bien bueno esto ya lo hemos visto antes que podíamos representarlo fijaos aquí como U por I conjugado ¿verdad? si yo multiplico U por I conjugado tengo P más J porque esta era la proyección sobre el eje imaginario pues P más J Q me da este otro fasor U por I conjugado por tanto otra forma de expresar la potencia compleja es U por I conjugado bien habitualmente vamos a poder representar el triángulo de potencia donde esta sería la potencia compleja la proyección sobre el eje real es la potencia activa y la proyección sobre el eje imaginario es la potencia reactiva donde fijaos que este ángulo es el ángulo Fi recuerdo que es Fi es igual a Fi sub u menos Fi sub i bien eso es si yo aquí siguiera desarrollando podremos llegar a la expresión que hemos obtenido antes que es u con un desfase fi sub u por I con un desfase de menos fi sub i esto es igual a u por i con un desfase fi sub u menos fi sub i es decir u por i con un desfase fi donde u por i recuerdo que es la potencia aparente que es un número real con un desfase fi bien todas estas expresiones las podemos utilizar cuando tengamos que trabajar con potencia compleja muy bien seguimos entonces ahora vamos a ver distintas expresiones para la potencia activa y reactiva tanto en dipolos generadores como en dipolos pasivos para lo cual lo que vamos a hacer es decir bueno la potencia activa la hemos definido antes como la parte real del número complejo o de la potencia compleja donde este valor es igual a u por i por el coseno de fi de otra forma también hemos dicho que la potencia compleja se puede expresar como el fasor tensión por el fasor intensidad conjugado hasta aquí podemos representar la potencia activa para cualquier dipolo genérico es decir independientemente de que sea pasivo o activo que tenga fuentes de tensión o de intensidad si el dipolo es pasivo es decir si a partir de aquí decimos que el dipolo es pasivo podemos seguir desarrollando esta expresión y lo que nos quedaría es que la potencia activa es igual a la parte real de si descompongo tensión en impedancia por intensidad me quedaría una expresión de esta forma y como hemos visto hace un momento a que si Marina la intensidad por su conjugado es igual a la parte real de la impedancia por la intensidad eficaz la parte real de la impedancia ¿cuál es? pues la resistencia ¿verdad? porque recuerdo que la impedancia se descompone en resistencia no sé qué le pasa a esto hoy será la lluvia más la reactancia y por tanto la parte real de la impedancia es R por I al cuadrado que de otra forma lo podemos expresar como la conductancia por la tensión al cuadrado esto tal y como lo hacíamos en corriente continua bien pues todas estas expresiones nos permiten calcular la potencia activa consumida por un dipolo el que sea ya digo que hasta esta parte podemos utilizar un dipolo cualquiera y a partir de esta igualdad ya tiene que ser un dipolo pasivo porque si no no podríamos descomponer en impedancia y resistencia y conductancia y lo mismo podemos hacer para la potencia reactiva muy bien entonces decía que la potencia reactiva era igual a la parte imaginaria de la potencia compleja que es igual como hemos dicho antes a U por I por el seno de fi otra forma de representar la potencia reactiva es como la parte imaginaria de el fasor tensión por el fasor intensidad conjugado si a partir de aquí de nuevo hablamos para dipolos pasivos podemos descomponer la tensión en la parte imaginaria de la impedancia por la intensidad por la intensidad conjugada y esto es igual a la parte imaginaria de z por la intensidad fasor o sea en este caso ya daos cuenta que al multiplicar la intensidad por su conjugado me queda la intensidad al cuadrado pues la parte imaginaria de la impedancia es la reactancia x por y al cuadrado que podemos representar también como la susceptancia por el valor eficaz de la tensión al cuadrado de nuevo todo lo que estoy recuadrando de azul me vale para dipolos activos y pasivos y a partir de aquí hacia la derecha solo me valdría ya para dipolos pasivos pero podemos utilizar todas estas expresiones muy bien vamos a ver entonces ahora el teorema de Boucherot que lo que nos permite es realizar un balance en todo momento balance de potencias al igual que ocurría en corriente continua pues vamos a poder realizar el balance de potencias del circuito en este caso en corriente alterna lo que se va a cumplir es que la suma de potencia activa para todos los elementos desde i igual a 1 hasta n del circuito va a ser igual a 0 en todo momento para todo t otra forma de expresarlo es que la suma de potencia activa consumida tiene que ser igual a la suma de potencia activa cedida en el circuito y por otra parte vamos a tener que la suma de potencia reactiva consumida en el circuito tiene que ser igual a la suma de potencia reactiva cedida en el circuito o la suma al completo tiene que ser igual a 0 teniendo en cuenta que la potencia reactiva consumida va a ir con signo positivo y la potencia reactiva cedida con signo negativo ¿vale? con el mismo criterio que teníamos en corriente continua y por tanto si unimos estas dos condiciones tenemos que ver que el teorema de Boucherot nos va a decir que la suma de potencias complejas en el circuito tiene que ser igual a 0 o que la consumida tiene que ser igual a la cedida fijaos que en este caso estamos hablando de potencias complejas por eso le pongo la raya debajo y en estos otros dos casos estamos hablando de potencia activa y reactiva que no son números complejos sino que son números reales ¿vale? por tanto lo importante aquí que el balance de potencia en el circuito se sigue cumpliendo y además se cumple por separado es decir podemos hacer el balance de potencia activa podemos hacer el balance de potencia reactiva y además de forma global podemos hacer el balance de potencia compleja en el circuito muy bien ¿todo claro hasta aquí? venga pues vamos ya con el penúltimo punto del tema que es el factor de potencia y su importancia en el suministro de energía eléctrica antes hemos definido el factor de potencia coseno de phi como el cociente que había entre la potencia activa de una carga y su potencia aparente ¿verdad? muy bien pues vamos a ver por qué es importante este factor en el suministro de energía eléctrica para ello vamos a utilizar un circuito bastante básico en el que vamos a tener un generador compuesto por una fuente ideal de tensión con un fasor E sub G y una impedancia interna de la fuente con una impedancia Z sub G a través de una línea conectamos dicho generador a una carga caracterizada por los siguientes datos normalmente las cargas están caracterizadas por su potencia activa y por su factor de potencia ¿vale? por ejemplo un motor pues me pueden decir que tengo un motor que consume 2 kilovatios con un factor de potencia 0,9 ¿vale? por ejemplo un motor ¿vale? pero estas son las características básicas de una carga entonces bueno yo la intensidad que demanda la carga sería esta esto ya lo estudiamos también en potencia en corriente continua y me interesa también la tensión en bornes de la carga ¿vale? de forma que tenemos la carga esto que tengo aquí sería el generador y aquí tendríamos la impedancia de la línea bien pues fijaos la intensidad que demanda la carga va a ser igual a i es igual a p partido por u por el coseno de fi esto viene simplemente de que la potencia activa que demanda una carga o cualquier elemento es igual a u por i por el coseno de fi ¿verdad? por tanto de aquí podemos calcular que la intensidad que demanda la carga es igual a p partido por u y por el coseno de fi y vamos a poner ahora dos situaciones imaginaos que el coseno de fi es decir que el factor de potencia sea igual a 1 pues en ese caso podemos decir que la intensidad que demanda la carga va a ser igual a p partido por u y ¿qué ocurre si el coseno de fi ya no vale 1 sino que vale 0,5 que también es un valor posible? Bueno pues si el coseno de fi o el factor de potencia vale 0,5 eso significa que i será igual a 2 veces p partido por u por tanto fijaos que si reímos el coseno de fi a 0,5 la intensidad que demanda la carga es el doble y eso ¿en qué nos puede afectar? ¿A alguien se le ocurre? pero nadie dice nada ¿en qué puede afectar que la intensidad que demanda la carga sea el doble que en este otro caso? Pues puede afectar a que las pérdidas que se producen en el transporte porque recuerdo que la impedancia de la línea será de la forma RL más JXL las pérdidas ocurren vamos a poner que la potencia de pérdidas potencia activa de pérdidas será igual a RL mi teléfono me está contestando ya que no me contestéis vosotros RL por la intensidad al cuadrado el valor eficaz de la intensidad al cuadrado por tanto os daos cuenta que si la carga demanda el doble de intensidad las pérdidas se multiplican por 4 si la intensidad que demanda la carga voy a bajar un poco se multiplica por 2 las pérdidas en el transporte se multiplican por 4 y de ahí a la importancia de aumentar el factor de potencia de la carga y ahora la pregunta que viene es bueno y como podemos aumentar el factor de potencia de la carga venga entonces la pregunta es cómo podemos aumentar el factor de potencia de las cargas daos cuenta que para esta carga en concreto nosotros lo que tenemos es voy a subir un poco para nuestra carga tal y como está ahora lo que tendremos es que consume efectivamente una potencia activa ¿verdad? y que tiene un factor de potencia el que sea por tanto el ángulo de que forma la potencia reactiva que consume la carga y la potencia activa es este ángulo phi ¿vale? de forma que esto sería jq y esto sería la potencia compleja que consume mi carga entonces la idea ¿cuál es? la idea es conseguir de alguna manera reducir esta potencia reactiva que es la que está consumiendo mi carga digo que es consumida porque fijaos que jq es mayor que cero va en el eje imaginario pero con sentido positivo por tanto ¿qué es lo que queremos? queremos reducir de alguna manera esta potencia reactiva de forma que lleguemos a una situación en la que la potencia reactiva que consume mi carga vamos a llamarla jq' sea bastante inferior a la que consume en el caso inicial de forma que pasemos de tener un ángulo phi a un ángulo más pequeño vamos a llamarle por ejemplo chi bien pues para ello lo que tendremos que hacer es conectar cerca de la carga algún elemento que genere toda esta potencia reactiva ¿verdad? porque si yo consigo que un elemento genere toda esa potencia reactiva cerca de la carga finalmente el conjunto de mi carga con ese otro elemento solo consumirá esta q' bien ¿qué elementos hemos dicho que generan potencia reactiva? los condensadores efectivamente por tanto nosotros vamos a conectar cerca de nuestra carga imaginaos que nosotros estemos aquí y aquí tenemos nuestra carga que consume una potencia p con un factor de potencia coseno de phi lo que vamos a hacer es conectar cerquita de nuestra carga un condensador de forma que el conjunto carga guión condensador tenga un factor de potencia mayor mayor que el que tiene la carga inicialmente muy bien entonces recuerdo que la potencia reactiva de un condensador hemos dicho antes que era u por i por el seno de phi que esto era igual a menos u por i ¿verdad? y recuerdo que un condensador en el condensador se cumple que la tensión por c omega j es igual a el fasor intensidad y por tanto si hablo solo si resolviera solo módulos tendría que i es igual a c omega j o sea perdón si estoy resolviendo solo módulos ya me olvido de la j estaría diciendo que esto es c omega por el fasor o sea por el valor eficaz de la tensión y por tanto esto va a ser igual a menos c omega u al cuadrado es decir los condensadores generan toda esta potencia reactiva por tanto lo que voy a hacer aquí es plantear un balance de potencia reactiva es decir vamos a tener que la potencia reactiva que consumía mi carga inicialmente q más lo que cede el condensador q c tiene que ser igual a la potencia reactiva que quiero que finalmente genere o sea genere no perdón consuma el conjunto carga condensador pues esto quiero que sea igual a q prima muy bien entonces daos cuenta que este valor es negativo verdad y por tanto lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado me va a quedar que q sub c es igual a q menos q prima porque ya digo que este valor es menor que cero sí bueno porque aquí va con signos negativos marina fíjate este valor más este que es negativo me da q prima quizá lo mejor sería hablar de que venga vamos a hacer el cambio lo mejor sería decir que la potencia reactiva que cede un condensador viene determinado por c omega fasor fasor no perdón valor eficaz de la tensión al cuadrado que es una potencia cedida y por tanto podemos expresar el balance de potencia de otra forma así quizás es menos lioso ¿vale? podemos expresar el balance de potencia como que q prima más la potencia reactiva que aporta el condensador tiene que ser igual a la potencia reactiva que consumía inicialmente mi carga de forma que la potencia reactiva que tiene que ceder el condensador es igual a q menos q prima muy bien ahora para seguir vale quedan 5 minutos todavía para seguir desarrollando esta ecuación lo que vamos a necesitar es apoyarnos en el triángulo de potencia que vemos aquí donde podemos decir que fijaos que para el caso inicial la tangente de fi es q partido por p vamos a ponerlo por aquí la tangente de fi es igual a q partido por p de forma que podemos decir que q es igual a p por la tangente de fi y por otra parte podemos decir que q prima que es este fasor que estoy señalando aquí partido por p porque he dado cuenta que el conjunto carga condensador consume la potencia activa la misma potencia activa que consumía originalmente tiene sentido porque los condensadores no consumen potencia activa y por tanto podemos decir que la tangente de chi es igual a q prima partido por p es decir la tangente de este ángulo es q prima partido por p de forma que podemos decir aquí que q prima es igual a p por la tangente de chi si introducimos estas dos relaciones en esta otra expresión tendremos que esto es igual a p por la tangente de fi menos la tangente de chi y si ahora sustituimos que la potencia reactiva que cede un condensador es c por omega por la tensión al cuadrado pues tendremos que c por omega ha salido muy grande la omega c por omega por el valor eficaz de la tensión al cuadrado tiene que ser igual a p por la tangente de fi menos la tangente de chi y por tanto la respuesta a de cuánto tiene que ser el condensador que conecto en paralelo con mi carga para aumentar el factor de potencia del conjunto carga condensador pues podemos determinarlo mediante esta expresión c la capacidad que tenemos que conectar en paralelo con mi carga será igual a la potencia activa que consume la carga por la tangente de fi menos la tangente de chi partido por la frecuencia angular y el valor eficaz de la tensión pues con esta expresión podemos obtener cuál es el condensador que tendríamos que conectar en paralelo con mi carga para aumentar el factor de potencia del inicial a un factor de potencia de forma que reduzca el ángulo en este caso chi ¿bien? ¿alguna pregunta más? ya digo que eso de hecho lo vamos a ver en el primer problema de mañana porque nos falta simplemente ver medida de potencia activa y reactiva y ya luego vamos a empezar a hacer problemas fijaos que en este primer problema ya tenemos un condensador conectado con una carga de hecho creo que dice por aquí la carga consume 6.000 vatios y 6.000 bares y en paralelo con ella se ha situado un condensador de forma que el conjunto carga condensador presenta factor de potencia unidad ¿vale? muy bien pues si no hay más preguntas hemos terminado recuerdo mañana nos vemos a las 4 y media en vez de a las 6 y media